La lectura del segundo libro de los reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y este los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil. Y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa. Todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. Libranos, Señor, por el honor de tu nombre. Libranos, Señor, por el honor de tu nombre. por el honor de tu nombre. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y sucedió que después de terminar Jesús estos discursos, la muchedumbre quedó admirada de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. ¡Gracias! ¡Gracias!